gracias a los amigos de facebook voy a pagarles señores me voy a hacer un tatuaje en todo el panza no me van a hacer un tatuaje acá señores vamos a ver estoy con un amigo y ochua si quieren venir vengan a las ruedas porque contenido rico vamos a ver no me que belleza o esta vez mira dice que dura de que es la tinta que no yo me tatué señores así que ahora voy a dar para ser la bonita y venite para acá vaya señores de la gente que nos va a ver en facebook recuerde que puede venir donde mi amigo joshua tatu y le va a tatuar este este león cuesta un dólar un dólar un dólar que te pagamos para ti si se sienta vaya a los pagaron miren un dólar y por un dólar usted va a andar tatuado hasta el tatu tío nadie sólo es un león así que señores vengan a la feria vengan a la bueno estamos aquí no hay que toparse 15 minutos así hasta tu y dos no vengan a la feria vengan a disfrutar estamos en los inicios señores hay mucho contenido pársela bonito lo que pasa es que el otro no 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 es que el